Rojinegro soy, llevo tu nombre en el corazón Otra vez Bordajal ¡Ey! Chaca ¡Chaca! Ya Reina, Reina ¡Ey, Iberico! ¡Ya Reina, Reina! ¡Ey, Iberico! ¡Bueno, bueno! ¡Shan! ¡Marca! ¡Marca, abrazo! ¡Marca, abrazo! ¡Ya, ya! ¡Buena, buena, buena! ¡Bueno, bueno, buena! ¡Dentro, setra! ¡A la vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Marca, marcalo, marcalo! ¡Ya Reina, Reina, Reina! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, Reina! ¡Bueno, Reina! ¡Bueno, reino! ¡Vamos! ¡Centra! ¡Centra! ¡Buen centro! Buena! ¡Buenas! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡Adiós! ¡Buena! ¡Ya! ¡Reina! ¡Reina! ¡Gol! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo hiciste! ¡Gol! ¡Gol! ¡Marche! ¡Casi otro! ¡Gol! ¡El lazo al toque! ¡Mal lazo! ¡Gol! 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 ¡Ya! 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 ¡Patea! ¡Ya! 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 ¡Mirales! ¡Ya! ¡El Minay! ¡El Minay! Ya, ya, ya Ya Virales Ya, bueno, ahí, para acá, ahí Ya sí, otra vez ¡Bien! ¡Da! ¡El gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ruqui y negro soy! ¡Llevo tu nombre en el corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chaca, métale al área! ¡Bien! ¡Dale, ahí, Jean-Pierre! ¡Vamos a meter 5 goles! ¡Por acá, Chaca! ¡Uy! ¡Mata, mata! ¡Mata, Lito! ¡Lito, listo! ¡Para el medio! ¡Lazo! ¡Lazo! ¡Chaca! ¡Parchaca! ¡Parchaca! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que linho! ¡Nooh! ¡No magnetic diode! ¡La rica! ¡Bien! ¡Gol! ¡Buena! ¡Gol! ¡Guay! ¡No perdemos de acá! ¡No perdemos de acá! ¡No te vas a pechar acá! ¡Malo, palo! ¡No perdemos de acá! ¡Ya, Iberico! ¡Sánchez! ¡Métela, métela al medio! ¡Está haciendo! ¡Ya, Iberico! ¡Ya, Iberico! ¡Buena, Lazo! ¡Ya, Iberico! ¡Ya, Iberico! ¡Ya, Iberico! ¡Ya, Iberico! ¡Buena, Iberico! ¡Más rápido! ¡Oyes! 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 ¡Macho! ¡Anular, anular, anular! ¡Anular! ¿Anular? ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Ya, Pérez Gueres! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Kendi, Kendi! ¡Ya, ahí! ¡Gol! 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 ¡Ay, tanudazo! ¡Suelta, mirate! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!